¡Suscríbete al canal! ¡Hola gente de YouTube! Aquí seguimos jugando Blade & Soul Y ahora estamos con esta nena aquí enfrente Sí, nos distrajo esta Con ese atuendo Y se llama Ardiente, si te fijas ¡Ay sí, Ardiente! Se llama Ardiente Bueno pues Ok, listo, listo, tenemos que hablar con Nam Suyo Yo ya me voy, yo te dejo No, ya hablaste con Nam Suyo Speak to Nam... para allá voy Ah bueno, me trabé en una columna Mejor eso que crecer el juego Sí, sí Con la experiencia que hemos tenido hasta ahorita Ah, ok, ok, esta mujer ya la vi Ya la vi, ya la vi Carajo, no, desapareció ¿Dónde está? Ah, que está adentro Sí Yo la vi afuera Sí, está adentro Ah, es que... Está entrando Ella tiene que entrar Sí Ay, qué mujer más maldita esta Ay, qué vestido más sexy Sí Yo creo que me queda Sí Sí Recomendado por Yuya Ah, sí, Yuya De mirar los videos de Yuya, Toño No, a mí... Eh... Alan Ajá Y... Y David Cada vez que vamos a la casa de Fernando Ajá Eh... Estos son unos amigos Sí, son amigos De nosotras Este... Cada vez que vamos a la casa de Fernando Eh... Ponen videos de Yuya en el Play En el PlayStation 4 En el PlayStation 4 En el PlayStation todavía, ¿no? Sí, yo no sé Sí, ahí lo ponen Oh, ok Tengo que... Bueno, entonces toca... Toca ver Yuya Ok, ahorita nos equipamos como un Shield Un Soul Shield ¿Qué será eso? Bueno, ya aprendí nuevas habilidades Oh, ya Logré llegar a nivel 4 Nivel 4 Le dieron una nueva... Cajita Creo que ahorita vas a subir bien Oh, sí, ahí está En la esquina... En la esquina inferior izquierda Puedes ver... Sí, sí, sí Ahí en un circulito azul ¿Por qué siempre no salen alas? Ok, ok Oh, tengo una nueva espada No me fijé ¿Cuánto me la dieron? No me acuerdo Creo que ahorita ¿Por qué te dan cosas y a mí no? No Oh, sí, ya tengo otra espada Se mira bien sexy Yeah Oh, pues no hace nada interesante Vamos a ver qué hace Ok, tengo que hablar con Daegu ¿Quién es Daegu? ¿Dónde está Daegu? Ok, conseguí un skill Que solo noquea un enemigo por 3 segundos ¿Dónde miras tus skills? En... con la K Ah, con la letra K Ah, con la letra K Sí, pero el mío se puso automáticamente Ok, tengo Pierce Oh, tengo, tengo skills también Ah, Breeze F Stump Ok También utilizo la F Oh, es cierto Una nueva espada Ah, ahí está Ah, sí, ya está automático Que sexy la espada que me dieron Ok, pero quiero ver los skills ahorita Pero... Parece que no podemos desbloquear ninguno, ah Tab Si te fijas para cada tecla hay varios skills Sí, sí, sí Como que va evolucionando cada skill que va avanzando Y vos escogés cuál quieres usar, pues, en cada teclado Estoy perdido, ¿Dónde está la casa del...? ¿Dónde estás? Ah, aquí estás afuera Voy, 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 voy Sí, sí, sí Es que tengo que ir a la casa del alcalde Creo que es esta Sí, sí, sí Ahí está, ahí está Daegu Ok, ok Calma, Toño, calma Yo también quiero Ok, entonces somos level 4, apenas Sí, level 4 No, que lento Ahora, ahora tengo que hablar con Wak Jun Pucha, solo me tienen hablando con gente Ahorita No me han mandado a matar desde ya ratos Sí Bueno, a ver, tengo que hablar con Wak Con Guacamole Quieren que conozcamos el pueblo Por un momento pensé que me había crasheado el juego y era que estaba apretando la letra E en vez de la W Eh, Toño, ahorita estás cruzando los dedos, ¿no? Sí, es que estoy tenso, estoy tenso Si le vieran los dedos de los pies están bien doblados Eh, entonces ahorita ¿para dónde vas? Estoy... Ahorita tengo que hablar con Wak Jun Sí, en la Healing House Ok, yo también ¿Dónde estás? Vos te perdiste desde ya ratos Te perdiste Calma, Toño, calma Que yo voy para allá Ay, mi personaje ya se cansó Es que este niño fuma Por eso A ver, ¿dónde estoy yo? ¿Cómo puedo ver dónde estoy yo? Yo creo que me fui para otro lado Pues yo, yo fui a la Healing House Estoy hablando con Wak Jun Sí, yo puedo ver dónde estás vos, pero no puedo... Ah, me fui para el otro lado Ajá, sí, yo también me había ido para el lado Eh, quiero ver tu espada, Toño Mmm, querés ver mi espada Oh, yeah Enséñame tu espada Ok, lo cargó a la izquierda Ahí está la casa Ya, listo, ya cargó la casa Ya cargó la casa Ok, ¿estás adentro o no? Ok, ahorita acabo de entrar y ahí está Wak Jun sentado Ah, pues yo también estoy adentro, pues no me pueden ver Sí, 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 pero es que estas misiones son como de historia, entonces No puede haber dos elegidos, o miles elegidos Porque si te has fijado siempre somos los elegidos Somos los elegidos Aquí estoy, aquí estoy Ah, ahora sí, ahora sí César, César, César Mira mi espada, mira mi espada, mira mi espada Ah, la misma mía No fregué Es la misma Es la misma Ay Dios, estos tacaños Regalando la misma espada para todos Ah, no pues Para todos Ay, tenemos que matarlos Es que estaban más baratas en bulto Sí La compraron en Walmart Wow, qué sexy se mira el... Ah, tenemos que... Las montañas Dale, yo te lo robo, yo te lo robo, yo te lo robo Te lo robé Ok, quiero probar el nuevo skill Oh, sí, oh, tengo, tengo otros skills Sí Tengo el 1, el 2 y el 3 Yo tengo, yo tengo stab De eso te estaba hablando yo, no me estabas prestando atención Perdón, es que yo no te ponga atención Ah Ay Dios Ay, qué sexy está ella Tenemos que, tenemos que hablar con el... El... El guardia... De... Bambú... herido Espérame, pero... ¿Dónde está eso? Ay, qué sexy está esto Pero... Eh... Me tiene que matar cosas, ¿no? No, ahorita no A mí me sale que estoy... Yo creo que vos te... Yo creo que... Vos te adelantaste, güey No... Ah, por andar siguiéndome Sí, yo tengo que hablar con... Con un guardia ¿Un guardia? Sí Ah, un guardia que... Estaba que hablar con un guardia Sí, está... Está ahí... Ahí en el... En el... En el Healing House Ahí mismo, está acostado Ay, pues aquí te espero, pues mientras voy a estar matando estos Por andar siguiéndome Sí Ay, qué soñez carreta Si me tiro de un barranco, él también se tira Siempre, vos Siempre Hey, boy Este tipo que está... Que está herido parece Justin Bieber Sí, parece Justin Bieber Voy a escuchar las canciones de Justin Bieber Mmm... No... Fíjate de que... ¿Sabes lo que escucho yo, Toño? Me da... Me da pena admitirlo Ajá Las últimas canciones que ha sacado A mí me gustaba Baby, ¿no? Ja No, Bo La... La canción es como... Como... De Bieber Esta que... Que hizo con... Con Jack Yu Where... Where are you? Esa Ah, sabe Está buena ahora Yo ando perdido con las canciones Dale, ahora... Ahora sí tengo que matar la concha Le tiré una bomba a este tipo Ok, si no se acuerdan gente El mío es... Blade Dancer Y Toño es... El mío es... Blade Master Blade Master Es... Blade... Blade Master Toño Soy... ¿Qué onda? Qué tontera ¿Qué pasó? No me digas que crasheó el juego No, 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 no La cámara Se paró la cámara Eh... No, no, no Lo puse en modo fotografía Solo tomé una foto, Lupe Yeeey Qué chistoso está esto Hacé esto Cuando edité el video Poné la foto Solo poné la foto En vez de tocar Y decí Y decí Y decí puse la cámara en modo de foto Qué pena gente Qué pena, perdón Entonces ahorita ahora están viendo... O sea, están viendo un gameplay Mío, pero están viendo a Toño Sí, solo a mí me están viendo Bueno, solo a mí me miran moverme Pero... Y a vos solo te miran la foto No, o sea Pueden ver tu cámara Pero están viendo mi gameplay Están viendo tu gameplay, correcto Ajá Nada de lo que yo digo Va a tener que ver con lo que están viendo a mí Qué tontera Ay no, perdón gente Perdón 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 Este... Vale, pero edita Edita de que en vez de... Donde pondrías la webcam Poné... Poné donde... Donde ponés la cámara Ok Poné la foto Espérame... ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahorita? ¿Ahorita empezaste el video? ¿Ah? No, no le he puesto Ok Es que... Tengo que sincronizarlo después Y como ya está adelantado la... Entonces... ¿Qué tengo que hacer? Ahorita yo... Ya... Ya mate a todas las conchas Sí Tengo que hablar con guacam... Tengo que hablar con guacamole, Jun Ok, vamos pues Yo también voy Y señor, por mientras voy a... Me voy a poner la cámara Ay, el tío Sí Ok, gente Ahora sí ya me pueden ver ¿Por qué te hiciste eso? Ya, ya me puede ver la gente Ahora... Pues ahorita voy para la healing house, sí Ahora sí Pues tengo que... Tengo que sincronizar esto Y hacer un dolor de huevo Sí, es así Pero ya este video toca editar la voz Espere, 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 espere Listo Tal vez sirva Tal vez Pero... Pero ahora... Ahora... Esto sí te toca editar la voz Sí, maldito suertudo Bueno, entonces que... Ya... Ya hablé con... Con guac Jun Ahora me dice que hable con Dochun Ok, espérame afuera, espérame afuera Sí, aquí te toca Uy, ahora le das a esa chava por mientras, ve La que salió Ah Nada, nada, olvídala ¿Cuánto llevamos grabando, Toño? Eh... Llevamos grabando... Ya casi que los 20 minutos, po Ya 20 ¿Ah? Ya 20 Si... Sí, 16 minutos 16 minutos, ya estamos grabando Ok, ok... Bueno, tan siquiera voy a poner la cámara 4 minutos Si A ver pues... Ahí voy a poner algo que diga... Mi cámara... Sale al final ¿La pegó? Espérate que esté mandando un mensaje Ah... Ya carita que... No tengo idea, estaba tratando de escribir un comando pero no pude Dale, te sigo Sí, sí, sí ¡Naruto! Qué paisaje más hermoso es Sí Y mira el agua Wow Uh-huh Mira los pescados Los peces Viste que había... Viste que habían peces que van a ser pescados Los pescurios Ok, tenemos que entrar por acá, mira De Toña Este otro Yo solo te estoy... Yo solo te estoy siguiendo De Toña Si fuera Runescape me daría click derecho y fue Follow Sí Bueno Como los tiempos de antes siempre hacía eso Sí Y después éramos aquel... Aquel tren de personas Y me acuerdo que con unas simples rejas Se quedas atrapado por andar following, ¿no? Siguiendo Por andar following, sí Sí Se quedan atrapados Bueno, ¿y ahora? Bueno, ahora tenemos que hablar con Gong Samsic Uy, hasta aquí Mira, mira, mira aquí, mira aquí, mira aquí Ahí está Hatsune Miku Uy, sí es cierto Está Hatsune Miku Es Hatsune Miku Es Hatsune Miku Wow, mira, mira si te fijas hablando hablando del calzón ahí La tanga Hatsune Uy, qué bonita daga la que tiene Hatsune Miku Hatsune Miku Hatsune Miku Kawaii Kawaii Entonces esa tipa Es virtual, ¿verdad? Es virtual Sí, yo compré el programa que se llama Vocaloid y vos le pones las voces. Me han dicho que hay varios personajes así. Sí, hay un montón. Solo que esa, la Miku, es la más popular. Es la más popular, sí. Yo tengo cinco voces porque Hatsune Miku me crasheó el juego. Ah, bueno, igual. Dejamos el video hasta aquí. Ya está larguito. Sí, bueno. En el siguiente episodio... En el siguiente episodio hablamos sobre Hatsune Miku. Bueno, pues, entonces, espero que les haya gustado. Si es así, denle like y seguimos con el tercer capítulo que va a ser desde la perspectiva de Toño. Y perdón por mi cámara que hasta ahorita la pongo, solo va a durar tres minutos. Pero bueno, adiós. Bye.